En la fábrica Panadería Milagros Días de Olías del Rey hay algo que hacen muy bien. Al final lo hacemos porque llevamos 100 años haciéndolo. La panadería la montó mi bisabuela a principios del siglo pasado y si no hemos aprendido a hacer pan es que somos muy torpes. Y es que en esta fábrica se hace pan a lo grande. Nosotros estamos en este momento haciendo más o menos unos 100.000 panes de mole al día por unidades. Esto en toneladas, nuestro consumo está en torno a las 30.000 a 35.000 toneladas de harina al día. Así trabajan cada día en la fábrica de pan más conocida de la provincia de Toledo. Tenemos dos líneas de producción en las que producimos pan de molde pero también panes sin molde. Y en estas líneas lo que hacemos realmente es producir todo este pan que te decía antes para todas nuestras marcas en diferentes formatos. Tenemos más de 22 referencias de formato y de ingredientes distintas y con eso atendemos a nuestros clientes. Se trata de un negocio de origen familiar formado por cuatro hermanos que han sabido adaptarse a las exigencias del mercado y crecer en consecuencia. Siempre ha sido una empresa familiar pero a partir de la llegada de los grandes supermercados a Toledo pues a raíz de ahí empezamos a venderlos a ellos y hombre un poco gracias a ellos, otro poco gracias a nuestro trabajo y a nuestra calidad de nuestro producto pues esto hemos ido ampliando y las mismas cadenas nos han ido llevando pues en un primer momento a la zona centro como ellos llamaban Madrid, eso ya fue nuestro primer salto de producción hasta el resto de España, incluso las islas, tanto Baleares como Canarias, Ceuta, Melilla o Portugal en estos momentos. Con empresas como esta parece increíble que los españoles nos estemos desenganchando del pan un alimento esencial en nuestra cultura y en nuestra mesa aunque hayamos pasado de consumir 134 kilos por persona a solo 36 en los últimos 50 años.